Los animales que trajimos hoy son del este de la provincia de Salta, precisamente del campo que la empresa tiene en la zona de Joaquín B. González, que se llama Pozo del Tumé. En ese lugar hay un núcleo de la cabaña Corral de Guardia, donde la producción es nacida y criada en la provincia de Salta, zona semiárida, de temperaturas elevadas, de pastos diferidos, de garrapatas, adaptadas precisamente al chaco salteño. Y bueno, hoy participamos de nuevo, después de, como siempre, desde hace 15 años que traemos hacienda acá al chaco, en el remate de Corral de Guardia. La genética que tiene esa hacienda es la misma que tiene la cabaña. Es la que puede comprar cualquier productor, la misma que nosotros utilizamos para mejorar nuestros rodeos, y es la misma que traemos hoy a venta. Inclusive estas vaquillonas que están acá, están preñadas con semen de nuestro propio centro genético. Y háblanos un poquito así del entorno donde se crían estos animales. El entorno es el entorno del chaco semiárido, es un lugar donde llueve en verano y no llueve en invierno. Tenés una estación seca marcada cerca de 6 a 7 meses. Es una pluviometría aproximada de 500 milímetros a 600. Una zona de temperaturas máximas en el verano cerca de 47 grados. Y con hacienda directamente adaptada a esa zona desde hace más de 20 años. El tema de garrapatas y el tema de algunos pastos, como puede ser mío mío. Mío mío no tenemos, garrapatas convivimos con ellas. Nosotros tenemos un trabajo que hacemos todos los años con esta hacienda que estamos trayendo a este remate y a todos los remates que participa la cabaña Corral de Guardia con hacienda de Salta, que si bien tiene una inmunización, nosotros hacemos que levanten garrapata durante el verano para que puedan tomar algo de babesia y anaplasma marginal, que es la que tenemos nosotros, que es la que nos hace daño. Levantan inmunidad natural y esa es la forma de poder terminar una inmunidad relativamente completa con respecto a todos los problemas de tristeza que puede tener la zona de Salta. Y esos animales después se reparten por todo el país y trabajan sin problemas. Es correcto. Nosotros traemos esa hacienda, este remate aquí de resistencia y mandamos también a nuestro remate de Formosa. Hasta ahora creemos que los productores están conformes con la mercadería que entregamos, con los animales que les vendemos y vamos por el camino aparentemente correcto porque creo que es lo que el productor necesita. ¿Qué salen, machos y hembras? Aquí estamos sacando solamente hembras, pero a nuestro remate de Formosa vamos con machos y con hembras y con hembras élite también. Cabe decir que el norte y el calor está cada vez más presente. Me imagino que ustedes también tienen en cuenta eso en cuanto al acebusamiento de cada animal, ¿no? Seguro. El grado de acebusamiento te da también el grado de adaptación y su largo de pelo. Eso es una cuestión fundamental cuando uno empieza a clasificar, a armar tus rodeos de madres, inclusive para elegir tus padres de cabaña y para mejora de cabaña.